Seguramente la habréis visto en muchos ejércitos del mundo y en manos de personajes de cine, la metralleta Uzi, inventada por Uzi Gall. Sirvió en las fuerzas del Palmaj, teniendo la mala suerte de quedarse dormido, un soldado inglés vio las partes del diseño que estaba fabricando y lo enviaron a la cárcel de Ako durante dos años. Tras la Guerra de la Independencia, una comisión del ejército se impresionó de los diseños de Uzi decidiendo construir la primera metralleta azul y blanca. El nombre original iba a ser AMI, pero al final dijeron que si los británicos tenían metralletas Tommy, nosotros tendremos Uzi. Uzi Gall falleció en el 2003. Un año después, el ejército israelí decidió terminar de usar Uzi tras 50 años de servicios. Uzi Gall. CC por Antarctica Films Argentina